Buenos días, buenas tardes y buenas noches Yo sé que ustedes quieren mi reseña de Look At That Bot, eso viene en este video Pero ahorita me quiero concentrar en quién es el dueño de DJSnake.com Este carajo, este carajo es el dueño de DJSnake.com Dillon Francis, quizás conozcan a Dillon Francis por canciones como Get Low o Candy, Without You O fucking, no sé, Sexo con Residente Sí, esto está muy popular hoy en día, así que muchos lo conocen por eso, lamentablemente Y digo lamentablemente porque es un excelente productor con canciones muy buenas O sea, de verdad, una persona con mucho talento, o sea, da lástima que solamente lo conozcan por Sexo Pero esos son pocos casos, o sea, son pocas las personas que lo conocen por esa canción El punto es que él es el dueño del dominio DJSnake.com ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Fácil, hace tres años, DJSnake, persona con la que él colaboró para hacer Get Low, lo invitó a Ultra Sí, DJSnake dijo, hey, deberías venir a Ultra para tocar Get Low conmigo Dillon Francis, siendo la buena persona que es, fue a Ultra hace tres años para tocar Get Low con DJSnake, ¿ok? ¿Verdad? Eso fue lo que pasó Mientras ellos tocaban, apareció el número de teléfono de este carajo de aquí en la pantalla de Ultra Sí, DJSnake había puesto el número de teléfono de Dillon Francis en la pantalla Era un número bastante nice, o sea, era un número muy fácil de recordar y lo perdió O sea, lo perdió porque tuvo que ser DJSnake, ¿verdad? Entonces sí, Dillon Francis quería venganza Entonces, ¿qué hizo? Buscó en internet si DJSnake.com estaba disponible Aparentemente lo estaba Compró el dominio Y esperó tres años al momento perfecto para simplemente revelar eso Y lo reveló para anunciar su nueva canción Look at that Bot Que ya está disponible en Spotify iTunes, o sea, ya se puede escuchar, ya se puede comprar, está en YouTube El punto es que hizo un sitio llamado DJSnake.com para anunciar su canción Eso es lo que llamo un troleo muy nice Así que sí, el dueño de DJSnake.com no es DJSnake, es Dillon Francis Y yo sé lo que muchos deben estar preguntándose ahora ¿Qué carajo es esto? Ese es un Pikachu que yo dibujé Es único e inigualable solamente en CDC, o sea, eso es lo especial de este canal Solo en CDC Vlogs vas a conseguir un Pikachu como este También en el sitio DJSnake.com pueden conseguir un video donde Dillon Francis explica básicamente lo mismo que yo hice ahorita Pero si no hablas inglés, de nada Entonces, este sitio web no solamente fue hecho para trolear a DJ Snake También fue hecho por su nueva canción Look at that Bot, la cual les daré mi pequeña reseña ahorita No considero que sea la mejor canción de Dillon Francis, pero de verdad es divertida Es divertida por el concepto, las vocales, me gusta bastante la carátula de la canción Viene siendo parte de su próximo álbum, que va a ser un álbum latino Tiene su parte en un batón, pero también tiene su parte trap Realmente me gusta mucho, pero mucho la parte trap Y sí, muy, pero muy buena producción, como siempre viniendo de Dillon Francis Sería cool que él llegara como que a lanzar versiones instrumentales de las canciones latinas que ha estado haciendo Porque sé que muchas personas quieren eso, entonces Sería nice que lo lanzara oficialmente ¿Verdad? Porque es una ladilla cuando en el canal digo como que Uh, sería muy nice tener esta versión instrumental Y como que viene alguien, deja un maldito link en los comentarios Y es como que Boy, that's not a fucking official release Y lo digo en inglés porque estoy muy molesto Una cosa es un official release, otra cosa es un leak Y otra cosa es un remake Como sea, sería nice que lo empezara a lanzar las versiones instrumentales así como que oficialmente Yo sé que al final de cada reseña empezamos a leer lo que ustedes opinan de la canción Lamentablemente en el video de hoy no voy a poder por motivos de tiempo Estoy muy ocupado ya que Kosh viene la próxima semana a trabajar conmigo Estaremos haciendo música, entonces Sí, o sea Viene mucha música de CDC en Kosh en el futuro También les quiero avisar que mi Spotify y mi iTunes se está actualizando actualmente Se apagó la computadora, jeje Entonces van a poder conseguir más canciones de CDC en Spotify y iTunes Por ejemplo, ahorita mismo en iTunes está disponible mi Sleepless Extended Play El cual lancé a principios del año Sería muy nice que lo compraran porque de esa manera apoyan el canal Y permiten que siga haciendo videos y música Y ya, en verdad eso es todo por hoy No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle la campanita para volverse un super sub Ya saben, somos la comunidad más agradable relativamente en YouTube Por cierto, YouTube, página web, la cual yo creé No la creo Drew Gooden, no la creo... Bad Zuckerberg, no la creo Steve Windows Fui yo Pero no lo busquen en internet, o sea, la internet miente Síganme en Instagram y Twitter, están abajo en la descripción Y nos veremos en el próximo video Goodbye Bye